si quieres saber cómo poder ganar un pasaje a Japón estamos regalando un pasaje cada 100.000 suscriptores como es desde el link de acá así que nos vemos chau chau yo te lo vieron que el respeto japonés no es un poquito de exageración listo empezamos buenos días buenas tardes y buenas noches hoy en un nuevo blog sí porque ahora nos estamos dedicando a los blogs hoy empezamos el blog número 6 ya no tenemos más paseos porque está todo cerrado este que se ríe y hoy tenemos a gael con un pequeño modelito de los colores de argentina sí y con mucha baba vas a reírte dijo 20 para la cámara vamos hoy vamos a tener que hacer un montón de cosas nuestras metas del día de hoy nuestras metas por cumplir nuestros objetivos son ir a comprar materiales para el nuevo vídeo los helados kawaii que vamos a hacer si hoy vamos a terminar de cerrar todo y vamos a tratar de ir a la peluquería así que a ver si me acompañan a esta nueva aventura de catarsis tv vamos vamos al catarsis móvil algún día catarsis tv va a tener su propio catarsis móvil con turbina y el batimóvil el batimóvil el batimóvil el batimóvil el batimóvil tiene turbina catarsis móvil también tiene que tener nada 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 como una noche acá en japón respeta respetan todas las normas todas las reglas sí sí ahora sé cuando tengamos que salir a vida acá tenemos la mantita acá tenemos el personajero el mozón divino mamá empúrate que no estar llorando bueno empezó los gritos ya y quito ya y quito en cualquier momento te damos en adopción nene cortada la dejá de llorar algún vídeo en que no haya llorado me pueden poner en los comentarios por favor qué milagro bueno vamos bien también cuando llora cuando ahorita me vuelve loco cuando se calla ya me da miedo ya estamos acá en marcha hacia el supermercado hoy es día de supermercado y si podemos si tenemos suerte porque hoy es un viernes feriado si podemos si tenemos suerte vamos a ir a un corte de pelo porque me estoy quedando pelado ay dios pas dame paciencia dame paciencia y acá nos toman las fotitos se levanta todos y ya está estamos de nuevo ya se calmó una vez que sale del auto se calma pero da una patada tremenda vamos a ver a ver vamos al supermercado vamos al último primero 3 3 son tres escalones de ventajas de separación para subir según dice cartelito 2 metros de distancia 3 escalones abierto vamos porque hoy es día feriado no se sabe si se hable o no se hable no 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 está solado ah de 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 almuerzo sí y aquí dice a las 2 de la tarde bueno come bastante porque son las 12 al secuencia de que cuando vamos al secuencia al secuencia a ver si conseguimos cosas para los helados de los kawaii el siguiente vídeo que no te puedes perder no 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 estoy alegre porque sale el video papá me cae el video papá ya estoy contento me parece que está bien está en un dólar alkey bonito mira un dólar te acuerde No 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 hombre reform y amante que se pongan a los Y si le llevamos uno para probar, tiene que ser así para... A mí me parece que está bien, por un dólar. Llevamos y probamos. Son tipo azúcar, kawaii, violeta. Este tiene ositos, violeta así como la que ya tenemos, y ositos. Este tiene estrellitas. Estrellitas. Chocopitzu. Como empitzu. Ah, como empitzu, chocopitzu. Podemos llevar un par de estas, ¿no, Mon? Mamá. Mamá. Me parece que cuando grabemos videoblogs, a Kael lo dejamos en casa. Porque la cameraman se me distrae. Ponch. Bueno, ¿compramos uno de estos? ¿Negro? Este es uno negro. Sí. Uno pink, uno... Uno black. Pink es rosado. Black es... En inglés, ¿no? Así lo dicen acá. En realidad, este sería en japonés, kuro. Y este, no sé. Pink. Pink. Pero pink es en inglés. Momoiro. Ah. Momoiro. Momoiro. Durano. Durano. El color de Durano. Pero el drone no es rosado. Sí. No, el drone no es así. Es así. En Japón. ¿En Japón? ¿Cómo que en Japón para ser rosado? Sí. Segura. Vamos a ver abajo. Bueno, no te enojes. No. Ah, por caramba. Se me enoja ahora. Ahora que es famosa, se me enoja. No me confías. Bueno. Sí, mi amor. Boruro. Boruro, boruro. Qué amo. A ver, tengo pink. Kuro y llevamos uno más. Sí. Beto. Beto. Ah, querés comprar vasito para el helado. ¿No? Bonita. Sí, no, está bonito. Bien kawaii. No, pues sí está lindo este. Llevamos este. Bueno, tenemos esto para Gael, que no tiene nada que ver con el helado kawaii. Estos son dos cositas porque Amayome también va a ser su heladito kawaii. Y tenemos tres colores. Más los dulcecitos que tenemos en casa, ¿no? Tenemos otros confititos de colores. Esto que parece que van bien en donuts. Son... No se ve. Chocoratitos. Chocoratitos. Tenemos esta azúcar así bonita. Kawaii. No, estos son cosas para prepararlas. Esto es para hacer galletitas. También Giacuen. Todos Giacuen. Podemos hacer una sección especial para Giacuen. Ah, está bonito este también. Panda. El de Panda. Ahí. Panda. Panda y unicornio. Ay. Están todos bonitos. ¿Te gusta más el panda? Parece mejor calidad del vasito. Más durito. Ok. Esta japonesa puse el vaso donde no era, porque acá no estaba. Estaba del otro lado. Nada más, ya está. No encontramos más. Hay que ver en el supermercado de abajo si encontramos. Encontramos otra cosa diferente. Pero con esto ya estábamos para terminar, para hacer un lindo kawaii, ¿no? Sí. Estos son diseños para el brownie. Cuando terminas el brownie le pones esto con algo, no sé cómo, pero le quedan las marquitas así de colores. Sí. Hay varios diseños. Sí. Muy bonitos. Un doble. Sí. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Se lo apuntás? Sí. Últimamente estás perdiendo precisión con la cámara, amor. Estoy muy distraída. Ah, ya. Encontramos algo más para nuestros helados kawaii. ¿Me querías decir qué es esto? ¿Para lavar ropa? Sí. ¿Con esto lavas ropa? Ponerlo para lavar ropa. Ah, ¿lo pones dentro del lavar ropa? No, no sé cómo, pero... De esto tenemos que hacer una sección gigante de esto. De cosas extrañas, de qué sirve, para qué sirve cada cosa. Esto. ¿Me querías decir que son estas cosas? ¿Para qué sirve? ¿Para lavar la ropa? ¿Cómo lavar la ropa? ¿Lo metes acá adentro? Las ropas no nos enganchan. Ah, ¿ve? Otra cosa que... Cosa rara que hay acá. No sé, en Argentina la tiramos en la zanja nomás y atrastamos así con el... Un dólar. Chacuén. Ah, mira, esto está bonito. No sé si es allá en Argentina porque hace tiempo que no voy. Esto es como un rompecabezas de alfombra. Vos vas comprando así de Chacuén. Cada uno de estos vale 100 yenes. Y juntas así y te haces tu habitación y la alfombras toda con tu rompecabezas. Tenés de alfombra y tenés de otros colores. Tenés, mirá, todos colores, todo tipo de materiales. Son todos rompecabezas. Mirá este de peluchitos. Mirá, peluchitos. Todo por 100 yenes. Son todos rompecabezas de goma de un lado y del otro lado peluchitos. Y te armás tu piso de peluches, si querés. Impresionante, muy bonito. Estos tienen aparatos. Es para los perritos. Estos son siluatos que se usan cuando hay desastres, ¿no? Un terremoto, un sismo, lo que sea, ¿no? Estos se utilizan mucho en emergencias. ¿Qué les sabió la cluquería? Falta, todavía falta como media hora. Veinte minutos. ¿Qué hacemos? Vamos al supermercado a ver si vemos algo más para probar. ¿Quieres algo más? No, en casa hay un montón de golosinas. No, no hay más. ¿Comiste todo? ¿Cómo que me comí todo? Sí. ¿Cómo que me comí todo? ¿Quieres? Qué chiquito. Ah, mira. Más barato. Más barato. Más barato. Más barato. Más barato. Más barato. Acá está. Pero otra cosa no, no. Ah, ¿Pare? No, tampoco. Ah, helado. Vamos a helado. Helado, el helado, cierto. Vamos a comprar helado. Vamos a comprar helado. De Corea. ¿De Corea? Ah, mira. Esos comimos en el... Vean ese video. Ese... El... ¿Cómo se llama? El barrio coreano en Japón hoy. Ah, un saladito el asunto. No es barato tampoco. 5 dólares y medio de esto. Bueno. ¿Se vamos? Sí. Ok. 13.56 minutos. Está por ahí mi peluquería. Ah. Yo te grabo. Bueno. Se recoló. Se coló mal. Vieron que... El respeto japonés no es... Es un poquito de... Exageración. Íbamos nosotros a la Corea y se nos pasó. Mira. El viejito ese. Se nos pasó olímpicamente, ¿no? Como si nada. Supuestamente acá... Es la señal de que está la caja. Este. Y acá. Y allá. Y allá. Y allá. El viejito nos cruzó. Pero como si no existiéramos. Y se metió en la cola. Ah, conchua. Hola. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir a buscar el hielo. Porque nos regalan hielo para los helados que compramos. Con esta moneda, metemos una moneda y no hay hielo. Este es un durazno japonés. 597 yenes. Son dos duraznos japoneses. 5 dólares 50. Pero son grandotes, ¿eh? No son chiquitos normalitos, ¿eh? Estos son duraznos blancos. Dos. Por 980 yenes. O sea que 9 dólares. Ah. Más el impuesto son 10 dólares. Vamos. Ponemos esto. Ah, la tenemos que volver a bajar. La subimos para sacar la paleta. La bajamos de nuevo. Ponemos la ficha. A ver. Agarramos las bolsas de acá. Y ahora. Ok. Y así nos regalan hielo seco. ¿Para qué? Para los helados que compramos. Vamos a cortarnos el pelo a ver si podemos. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Que cada día de tu vida es una aventura. Pero hoy. Me acompañas en la mía. Esperamos o no esperamos. Es rápido. Cortame, cortame, cortame un poquito. Bueno, señoras y señores. Hemos decidido que no vamos a ir a cortar el pelo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque hay dos personas. Cosa que no suele pasar. Hay dos personas esperando. Así que vamos a irnos de nuevo a casa. Porque tenemos que grabar en el helado kawaii. Ese video que te va a encantar. Esta vez. Amaya un mes me va a ayudar a hacer el helado kawaii. Ella va a ser el suyo. Yo va a ser el mío. Ustedes decidirán a ver cuál es el mejor. Mientras tanto. La preferida se las debo para otro día. Poneme en los comentarios. Si te gustan estos tipos de vlogs. Bueno. Acompáñame hasta el auto. Que nos volvemos para casa. Ay que mona la señora con su pelo lila. Me encantó. Bueno. Este video se termina por el día de hoy. Vamos a ver. Tenemos que hacer el otro. A ver cómo sale. Este helado kawaii. Ya me puedo sacar esto. Ay caramba. Qué cosas. Bueno. Vamos al gato. Ay Dios. No me deja mentir esta cámara. Esta cámara no me deja mentir. Este niño. Cuando nos sentamos en el auto. No para a llorar. Bueno. Bueno. Mi vida. Mi amor. Rompe pelota. Por Dios. Pasa nomás. No se puede. No se puede. Pero. Vieron que. Cuando yo le digo que Japón está sobrevalorado. Esto del respeto. Y que no roba. Y todo eso. Mira. Se pasó la barrera por al lado. Ni me importa. Arrorro mi niño. Arrorro mi amor. Arrorro pedazo. De mi corazón. Bueno. Creo que es hora de despedirnos. Por el vlog del día de hoy. Me parece que cuando nos vuelvan a ver. Tendremos un hijo menos. ¿No es cierto? ¿Cómo que no? ¿Cómo que? ¿Cómo que? No. Así que nos vemos en una nueva aventura de Catarsis TV querido. Chau chau.